Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, estamos acá, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, este contenido, este programa en el día de hoy que está re que está buenísimo. Dice Yasmir y ahí, ¿verdad? Te salvé, te saqué abajo de una patada, Ramírez. J.J. Ramírez, tú sabes que ayer, a propósito, pasaron muchas cosas juntas al mismo tiempo. La demanda, la respuesta es Tecachi, después viene Jailín y da declaraciones en la entrevista, pero hay algo importante que no podemos pasar por alto y es el lanzamiento de una canción de Anuel AA llamado Tiro a la Cabeza. Y buenísimo. Tirador, Tiro a la Cabeza, Hair Shop se llama, J.J. Que en su defecto es una canción típica en el vocabulario de Anuel AA, pero para mí fue muy significativa, es muy significativa. Me muestra un Anuel diferente y un Anuel que está trabajando Jota porque aquí en este video vi a un Anuel que está enfocado en hacer las cosas bien. Está pidiendo durísimo. Vamos a darle por donde, ojo, escuché lo que estoy diciendo aquí, el video duro Jota. 100 de 100. Una movie, una producción. A Dave Batista, el luchador, actor de cine, de Hollywood, indicando a Anuel a la derecha, a la izquierda, Anuel en la cocina, hay cuatro tigres, están viendo un cafecito. Viene, pam, pam. Me da a mí también que Anuel practicó artes marciales Jota porque hay unas escenas donde él, oye, quita pistola, Giovanni, la galleta, la tiro. Pudo haber utilizado un extra porque eso pareció una película. No, no. Una producción, señores. La intención del video. Pero puede ser que se preparó físicamente. Ay, no, no. No, Jota, yo creo que fue él, yo creo que fue él. Sí. Porque tú sabes que esas escenas se hacen en cámara lenta y después te la pones más rapidita y tú la ves normal. Ah, pero lo que se preparó que le dijeron ahí porque tampoco... Por ejemplo, por ejemplo, Yammeri, intenta darme una bofetada. Ella no me topó. Ay, vía, tú vas malísimo. Esa, pero un ejemplo, al paso, al paso, al paso, vamos, al paso, al paso, una bofetada. ¿Entiendes? Ahora, Jota, dale una Yammeri, Jota. Vamos a ver si tú eres bueno actuando, dale una Yammeri. No, que se me va a la boca. Se me va a la boca. Llame la boca, que te arrastro. Jota, Jota, todo en la vida de la actuación es posible, Jota. Jota, 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 Jota. No, 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 no. Por eso es que la gente te entra, Jota, 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 Jota. No, señores, al contrario, en este contenido debo aplaudir. El dañino. Un aplauso porque lo hizo buenísimo. Se está poniendo para los suros. El dañino, lo dicen a él. Vi a un monstruo del track con estos sonidos sintetizados, de verdad. El video, si en decir, como lo dije anteriormente, una producción. Se vio que no fue algo a la ligera, algo precoz. Fue algo que estuvo calculado de inicio a fin. Enhorabuena para ti, Anuel. Continúa así porque sabemos que tienes el talento y no te veías sumergido en las nubelosas que siempre estás. El dañino. ¿Por qué? Dice eso, el dañino. Pero bueno, vamos a esto. Anuel AA, que en la canción para muchos fanáticos, Jota, Jota, le tiró a Faye. Mencionó a Faye directamente. Esto es un mensaje para el felcho. ¿Oíste? Ok. Mucha gente entendió. Hay una parte, hay una frase, un parabreo. Vamos a ponerle aquí el audio de Anuel AA, donde él dice algo que se podría entender para Karol G, pero no es para Karol, es para Jailín. Esa es una parte que hay que escucharla bien para que usted entiende. Déjame ver si tengo aquí el pedacito. Escucha aquí. Oye, yo lo que, yo lo que. Enamoraste de la minita y primero yo se lo metí. Enamoraste de la minita y primero yo se lo metí. Me dice ahí, vamos a ver, minita. Oye, buenísimo. Ajá. Yo no menciono el nombre de ella por respeto, yo nunca te traiciono a ti. Ok, yo no menciono el nombre de ella por respeto, pero nunca te traiciono a ti. Es como que ella estaba con, ella abregó con Anuel sin estar con él. Claro, que él no traicionó a nadie. El otro sí. Hay mucha gente que dice que esto es a Karol G, como que Anuel la está simulando de que él estuvo intimidad con Karol G antes de estar con Fecha. O sea, diciendo de que él se vio con Karol G antes de Karol G iniciar la relación con Fecha, pero yo creo que no, que esto es para Jailín. Es para Jailín. Yo creo que es para Jailín. Que aquí él se refiere a Jailín Amas Viral. Jota, ¿a ti qué te da esa parte, esa frase? Bueno, yo... ¿De quién tú crees que estás hablando, Anuel? ¿De Karol o de Jailín? Yo creo que podría ser más de Karol. ¿Por qué? De Karol. Sí, porque yo creo que Anuel simplemente ya no va a perder tiempo en Jailín. Él sabe que no. Tú dices. Que Jailín no le suma para nada. Jailín es una muerta andante. Lo cierto es que se lo metió a las dos de primero. ¿Qué? Ahí es, claro. Él es el pionero ahí. Él no viene y... Después de que se la comió a aquel, me chupó de los huesos. Aunque hubo una próxima o un fragmento. Ahí él es el duro. No, a las dos se los metió de primero. Mira, un fragmento de la canción que me gustó mucho que dice... Yo no busco amor, yo busco lealtad. Porque el amor, porque el que ama falla y el que es real no se dobla. Es verdad. Y yo creo que... El que es leal no se dobla. ¿Esa letra está ahí? Sí. Y yo creo que eso es lo que... El que es leal no se va, no se dobla. Sí, y yo creo que ahí se habló en general para muchas personas como que... Si te quito el sombrero, coloca. Porque hay personas... Se la tiró a Karolín, se la tiró a Karolín, se la tiró a todos. Con esa frase te la comiste, Januel. Y hay gente que yo entiendo que tiene la palabra lealtad muy mal... Distorsionada. Distorsionada en su vida. O sea, la gente cree que el ser leal... Es que está para arriba y para abajo contigo. No, 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 o el tú no querer, o el tú no hablar algo, pero hay cosas, hay actos, hay acciones que no son leales. No. O sea, es mejor tú dejar de actuar, tú mejor evitarte el no hacer algo que no decirlo. Sí. Porque el que lo dice, tú dices, coño, está bien, Janmery es más amiga mía, eso es caballada, ¿qué dijo Janmery? Eso es broma de ella. Pero a la hora de que Janmery diga algo y lo haga... Y accione. O sea, ya son no lealtad. No. O sea, son dos cosas muy diferentes y es más pasable el que usted diga que el que usted haga. Sí, claro. ¿Me entiende? Porque después de lo que tú hiciste, ya... Se dañó, ya. O sea, y hay gente que se confunde mucho con esa palabra lealtad en estos tiempos que realmente hay poca de esas. Sí, porque yo creo que por lo menos en la parte, esa frase hacia Yailín, Yailín decía que lo amaba, pero en menos de dos meses ya se estaba acostando con su enemigo. Y yo creo que en la parte de Caro, tal vez él esperaba que Karol G lo buscara. Y Karol G simplemente decidió protegerse. Ahora, a esta altura de juego, cuatro años después, Anuel ya, Anuel no le da. Yo estoy jarto decirlo, Anuel ya está sobrado, está hablando de Karol. Pero es que esta canción debió haberla sacado hace mucho. No, y si no estaba escrita, si fuera que le escribí. Pero, pero, yo le voy a dar un punto a favor porque si el video ayudó mucho, la canción, la estrategia, la logística, estuvo bien, hay que aplaudir esa parte, señores, hay que reconocerle que fue un buen video, tiene una buena temática, vemos un Anuel diferente, que practicó artes marciales, se enfocó en hacer una buena actuación, Jota. Ahí sí, mira, sí, me gustó. Una buena actuación, quizá le esté buscando también por ahí darse un pantalla grande, un tiroteo, una vaina, ¿tú sabes? No, y lo vi muy mal y antes, lo que es Anuel, un bandolero, me gustó eso, me gustó, de verdad que sí. ¿Qué otras cosas se nos escapan? Usted ahí abajo en los comentarios, déjenos saber porque hay muchas cosas, es un video largo. Y lo que sí te puedo decir es que el video ha tenido muy buena recepción, receptividad. No, pero eso mismo, porque tiene una historia, una trama. Sí, yo creo que ese video... Y eso le gusta a la gente, la película completa. Sí, y yo creo que él también lo hizo con una doble intención, estrenarlo ayer para opacar el video de Jailín. ¿Qué hablamos aquí en contenido de lo que decía la imagen que él subió? Sí. Y a mí me sigue dando Jailín y Tecachi. Jailín y Tecachi, sí. Jailín y Tecachi. Pero es que la muñequita es demasiado, la patica flaquita. ¿Entiendes? Jailín y Tecachi. Porque si el muñequito me le pone una gorra y unos lentes, yo que es felcho. Ajá. ¿Me entiendes? Mira, tiene 20 horas de haber sido... Estrenado. ¿Cuándo tiene? Estrenado y tiene 1.7 millones. Se ve orgánico. O sea, hablamos de que hay unos números. No, y está orgánico. Está bien, está bien, excelente. Yo estaba punchado eso. O sea, que enhorabuena, yo voy a chancear porque ya sabemos que esa es la historia de Anuel de por vida, está hablando de Facebook, de Karol G, de vaina, pero por lo menos nos dio una buena actuación. Yo reconozco eso. Ay, no, si a mí me gustó. Así que nada, recuerda suscribirse, activa la campanita de notificaciones, no se mueve, este es la micro urbana. En breve te hablo de lo que dijo Jailín y a más viral en su mediatura en la ciudad de Nueva York sobre Karol G. Y no se mueva.